Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar del tema, conceptos básicos sobre actitudes y competencias ciudadanas. Este tema típicamente se ve en el último año de secundaria. Empecemos. Antes de iniciar, yo quiero que hagamos una breve reflexión sobre la importancia de este tema. Ustedes jóvenes en poco tiempo van a empezar a ser ciudadanos en ejercicio. Ustedes van a tener en sus manos las decisiones más importantes que se van a tomar en este país y para eso nosotros necesitamos que ustedes sean adultos responsables, tolerantes, que tengan una decisión informada, que puedan opinar de manera crítica y que tengan una serie de valores para que puedan llevar de la mejor manera a este país. Hoy día nosotros, los adultos, hemos tomado las decisiones, algunas correctas y otras no tan correctas, que han llevado al país a donde estamos. Tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos muchas cosas que mejorar. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan y entiendan que ustedes realmente son el futuro del país. Pero, ¿qué tipo de país es el que queremos? ¿Qué tipo de ser humano es el que queremos formar? Aquí es donde ustedes van a jugar un papel fundamental. Ustedes van a ser los futuros adultos que van a tomar decisiones. Por lo tanto, necesitamos personas críticas, educadas, tolerantes, respetuosos, que amen la legalidad, que entiendan que hay leyes y que hay que respetarlas. Habrá algunas que hay que cambiar, hay algunas que se deben de mantener. Debemos ser amantes de las tradiciones, debemos querer la igualdad entre las personas, debemos respetarnos, debemos buscar lo mejor para todos. Ese tipo de ciudadano es el que necesitamos en este país. Y este es el tipo de ciudadano en el que queremos que ustedes se transformen. Por favor, eduquémonos. No seamos críticos por simplemente ser el criticón. Cuando critiquemos, planteemos también las soluciones. Dialoguemos de manera respetuosa. Busquemos soluciones en conjunto. No somos islas. Somos un país. Somos un grupo humano. Y este grupo humano quiere ir al mejor puerto. Quiere tener las mejores condiciones. Queremos ser el mejor país. Pero para ello necesitamos de su colaboración y de su conciencia de que ustedes deben ser ciudadanos. Ustedes tienen muchísimas ventajas sobre lo que somos los adultos actualmente. Ustedes tienen un gran acceso a la tecnología. Fácilmente van a conocer el mundo y van a entender las perspectivas de diferentes problemas. Pero siempre es importante que no olvidemos de dónde venimos. Y lo más importante, que tengamos claro a dónde, como país, como Costa Rica, queremos llegar. Muy bien. Después de esta breve reflexión, vamos a empezar a ver los diferentes conceptos. Durante el resto del trimestre, pues vamos a ahondar en cada uno de ellos. El primer concepto es actitudes ciudadanas. Las actitudes ciudadanas son las acciones de las personas en relación con otras personas. Se deriva en los valores de la sociedad, como por ejemplo, solidaridad, ayuda mutua, respeto, honestidad, generosidad y muchas otras que están presentes en la cotidianidad de los costarricenses. Entonces, las actitudes ciudadanas son aquellas actitudes que debemos de desarrollar, fomentar y mejorar como futuros ciudadanos. Autoritarismo. El autoritarismo es el exceso de autoridad de quien ejerce el mando sobre otras personas. Hay muchos personajes que pueden ser ejemplos del autoritarismo. Acá yo les voy a poner dos. Por ejemplo, tenemos a Fidel Castro, que fue presidente de Cuba por 59 años, y tenemos a Mao Zedong, que fue presidente de China durante 27 años. Estos son ejemplos del autoritarismo. En Costa Rica, por las características históricas que tenemos, no estamos a favor del autoritarismo y siempre hemos buscado o hemos repudiado figuras como el dictador o las personas que se quieren mantener en el poder por siempre. ¿Verdad? Muy bien. Este autoritarismo lo rechazamos como ciudadanos responsables que somos. Competencias ciudadanas. Son las habilidades cognitivas, o sea, mentales, y emocionales, o sea, con valores, mediante las cuales las personas actúan correctamente y contribuyen en la construcción de la sociedad cada vez mejor. Abarcan diferentes áreas, la democracia, la paz, la convivencia, la participación, la responsabilidad, la pluralidad, identidad de género, valoración de las diferencias culturales, la sexualidad, salud, derechos humanos, entre otras. Cuando hablamos de competencias ciudadanas, se refiere a las habilidades que ustedes deben de desarrollar como buenos ciudadanos. Debemos aprender a respetar el medio ambiente, a ser tolerantes, a evitar la burla, a evitar la corrupción. Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. No solamente es no ser corrupto, sino que también es denunciar a las personas que son corruptas. Es muy importante. Nuestro país necesita quitar esa mala práctica que a veces se ha desarrollado muy bien. Otro concepto es el concepto de consenso, que es el consentimiento o acuerdo tomado por todas las personas de un grupo sobre un asunto específico. En la sociedad, en nuestra vida, en el día a día, muchas veces debemos de lograr consensos, o sea, tomar decisiones entre las personas. Para poder lograrlo, necesitamos tener un punto de vista informado. Es importante respetar la opinión de las demás personas y también escuchar lo que nos dicen las otras personas y sus propuestas. Cultura de legalidad. Esto es aceptar y respetar al Estado y al derecho. O sea, aprender y entender y comprender que nosotros vivimos en un país donde hay leyes y que estas leyes se deben respetar. Muchas veces en la calle, usted escucha donde la gente dice, ah no, es que las leyes son para romperlas. Jóvenes, esto es de lo peor. No puede ser así. Las leyes son por algo. Las leyes existen para protegernos a todos, para que haya orden, para que haya legalidad, para que haya respeto. Entonces, nosotros debemos aprender a respetar las leyes. En algunos países, pues esto es muy evidente y se nota mucho. ¿Por qué? Porque sus personas son muy respetuosas y esto gracias al legado histórico que tienen, pero también a la educación. Un ejemplo quiero dar en el caso de Japón. Por ejemplo, Japón, los ciudadanos o una gran mayoría, pues respetan mucho lo que es no tirar la basura, respetar las filas o el orden de las filas, respetar un objeto que no es de la persona, un objeto perdido, etc. Nosotros debemos aprender de estos países y de estas culturas el amor y el respeto por la ley. Muy bien, tenemos el concepto de liberación. Este es la acción de considerar o reflexionar sobre los pros y los contras de un asunto específico para tomar decisiones acertadas. Para el desarrollo es importante escuchar y hablar. ¿Verdad? Nosotros debemos aprender a escuchar a la persona y poder expresar nuestras ideas de forma clara, respetuosa, informada, educada y clarita para que todos la entiendan. Diálogo. Esta es la comunicación respetuosa y atenta entre dos o más personas. Supone que debemos razonar, discernir, decidir y actuar para lograr una mejor convivencia social. Dicenso. A veces nos pasa que no estamos de acuerdo con alguna idea. Entonces nosotros podemos exhortar, persuadir, criticar, hacer presión y expresar nuestra inconformidad con una situación. Pero no podemos olvidar que como ciudadanos responsables debemos hacerlo de una forma respetuosa, de una forma adecuada, correcta. No podemos simplemente pretender que apunta de gritos o apunta de malas crianzas, vamos a dar nuestras ideas que están en contra de lo que opinan los demás. Debemos ser inteligentes a la hora de expresar nuestras ideas, aunque no estén de acuerdo con el pensamiento de los demás. Muy bien. El liderazgo. El liderazgo es la capacidad que poseen algunas personas para orientar, organizar, coordinar y dirigir a un grupo con el propósito de alcanzar un objetivo específico, ya sea personal, colectivo. Y el liderazgo se puede clasificar como el democrático, paternalista, liberal, autoritario o carismático. Desde luego nosotros debemos buscar ser líderes democráticos principalmente. Lamentablemente hay muchos líderes que son autoritarios y que no tienen el carisma suficiente o que simplemente creen que apunta de gritos o apunta de órdenes pues pueden llevar a las demás personas o liderar a las demás personas. Esta imagen es muy típica en redes sociales y yo quiero rescatar en ella la parte del líder, ¿verdad? Un líder es una persona que logra guiar al grupo. Es una persona que inyecta confianza en las demás. Es la persona que genera autoentusiasmo en las personas. Es aquella persona que busca solucionar los problemas. Es la persona que también humildemente puede pedir ayuda cuando así lo necesita y es quien también recorre el camino acompañando a las personas que le siguen. Espero que muchos de ustedes jóvenes lleguen a ser líderes positivos y democráticos. Muy bien. Mecanismos de resolución pacífico de conflictos. Esto es el procedimiento para acabar por medio de la negociación, el consenso, la mediación, el diálogo o el arbitraje, los problemas que pueden surgir entre las personas, grupos u organizaciones o incluso entre países. Es muy importante que nosotros busquemos las mejores formas de solucionar los problemas de manera pacífica. En esto Costa Rica tiene muchísima experiencia y de hechos. Solamente el hecho de no tener un ejército ya demuestra al mundo que nosotros sabemos resolver utilizando la legalidad solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos. Y la historia nos ha demostrado muchísimas veces como Costa Rica, a partir de la ley, logra resolver los problemas de una forma adecuada y correcta, sin llegar a la violencia ni al desgaste político. Y además, también es muy importante que llevemos esto al día a día. Tratemos siempre, como dicen popularmente, de llevar la fiesta en paz y solucionar nuestros problemas de la mejor manera, utilizando pues el diálogo y la mediación, la inteligencia, la tolerancia y el respeto. Negociación colaborativa. Este es el proceso de resolución pacífica de conflictos mediante el cual las partes involucradas de un problema buscan la solución que beneficie lo mejor o de la mejor manera a todos los participantes. Prácticas ciudadanas. Las prácticas ciudadanas son las actitudes de las personas que se manifiestan en acciones que benefician a la sociedad y a la patria. Son una obligación individual y colectiva. La práctica ciudadana incluye que nosotros, como ciudadanos, seamos partícipes de las decisiones. Hay muchas personas que a veces ven los problemas y no hacen nada. Simplemente utilizan la famosa frase, ah, ese no es mi problema. Ah, eso que lo resuelva el Estado. Ah, eso que lo resuelva otra persona. No tengo que ser yo. Entonces, eso no es correcto. Nosotros, como ciudadanos, debemos participar y colaborar, ayudar en todo momento. Debemos participar en diferentes grupos, en diferentes asociaciones, en diferentes juntas. Nosotros debemos ser partícipes de las decisiones para que el día de mañana tengamos un mejor país. Sexismo. El sexismo son todas aquellas actitudes que se transmiten y que justifican la discriminación o la exclusión, la marginación o la desigualdad en el trato que reciben las personas por sus diferencias sexuales. Puede ser simplemente porque a una persona es hombre o es una mujer, simplemente se le ponen una serie de prejuicios y se deben de cumplir. Esto no es correcto. Lamentablemente, en nuestras sociedades, y esto ojalá que ustedes lo logren cambiar a corto plazo, muchas veces se le da prioridad al hombre para poder estudiar, para poder trabajar, para poder conseguir ciertos puestos o hacer ciertas cosas. Y lamentablemente, a muchas mujeres, simplemente por su condición sexual, pues se le discrimina. Esperemos de verdad que esto se acabe y podamos tener una sociedad más igualitaria. Igual sucede con las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes. En este país, aunque a veces digamos que tenemos los mismos derechos, pues esto no es cierto para estas minorías. Es muy importante, jóvenes, que entendamos que el sexismo se transmite por medio de los chistes, por medio de la burla, por medio de las canciones, por medio de mensajes, por medio del choteo. Es importantísimo que entendamos que todos estos son medios que a veces se utilizan para poder legitimar el sexismo. Y esto hay que romperlo, hay que evitarlo. Tenemos que ser una sociedad igualitaria donde realmente todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes. La xenofobia es el odio, hostilidad, rechazo, exclusión, discriminación o marginación a las personas extranjeras o de quienes no forman parte de un grupo determinado. Nosotros tenemos muchísimas personas que vienen de otros países y como digo yo siempre, esas personas no vienen acá porque simplemente se les ocurrió o porque simplemente les pareció ¡Ay, qué bonito! Puedes venirse a Costa Rica. No. ¿Por qué? Porque si una persona viene de otro país es porque viene con una necesidad, viene a buscar un mejor futuro, viene con una mentalidad de progreso. Entonces debemos de evitar la xenofobia. Porque recuerden, uno nunca sabe hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Entonces debemos aprender a respetar y a conocer a las personas antes de juzgarlas. Debemos entender que las personas, primero y ante todo, son seres humanos que merecen una oportunidad, que merecen respeto y que merecen la oportunidad para demostrar que son las mejores personas. Muy bien, jóvenes, estos son algunos de los conceptos más importantes que ustedes van a ver durante este trimestre para el tema de las competencias ciudadanas. Quiero terminar este video reafirmando cosas que he dicho ya. Es importante que no se les olvide que ustedes son el futuro de este país y el futuro de este país necesita ciudadanos activos, inteligentes, respetuosos, tolerantes, en la mejor versión de ser humano que podamos tener. Desde la Dirección Regional de Cartago, les agradezco mucho su atención y muchas gracias. 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 Gracias.